Nuestra analista Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece que Pedro Sánchez diga en la ONU que nuestra democracia está amenazada cuando él gobierna con quien gobierna? Pues me reiría, pero no tengo ganas. Yo creo que hay que tener la cara de cemento armado para decir esas cosas cuando, bueno, pues lo hay que ver un repaso de lo que ha hecho en este país desde que está en el gobierno, ¿no? Que es por todos los sitios donde ha ido, donde ha podido, pues arrasarlos. Arrasó, lo primero, bueno, pues gobernando con toda la retaíla de partidos que has dicho. Gente absolutamente repugnante, que lo que quiere es el apartheid, que lo que quiere es la separación, que lo que no, bueno, que apoyan a terroristas, que les hacen homenajes. A los de Podemos, que son una cuadrilla de indocumentados que quieren destruir también este país. En fin, hay que tenerla muy dura, muy dura la cara. Y ir repasando, ¿no? Repasando un poco todas las cosas que están destrozando en este país y las que de momento están conteniéndose, pues es, yo no sé, pues porque a la derecha le ha dado por negarse en rotundo. Si no, pues ya habrían entrado a saco en todas las, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal de Cuentas, en fin. Se hubieran llevado por delante ya todos esos organismos, pero vamos, donde han metido la cabeza lo han destrozado absolutamente. O sea, es repugnante, es repugnante que están hablando con Bildu ahora de los presupuestos y le están diciendo los de Bildu que, bueno, que vamos a ver poniendo condiciones y que, uf, los de los delitos de odio, qué mal lo llevo, pero asesinos condenados por como el parote este, que hace 80 asesinatos. En fin, de verdad que es que no tienen remedio, o sea, es absolutamente repugnante y no es solo Sánchez, es que ya ha caído todo su gobierno, porque este que ha hablado con Bildu ha sido bolaños. Si te pones a hablar con Calviño nos engaña todos los días. Díaz, que parece que es la Santa María Goretti y es un absoluto cáncer. O sea, todos así. Sí, la exministra del exterior es imputada. El ministro Illa en un juzgado, una causa abierta en un juzgado. O sea, son un absoluto desastre y están llevando a este país a un desastre y más que va a venir si no se van pronto. En fin, ¿qué más quieres que te diga? O sea, que lo guapo que estaba en la foto con sus pantalones estrechos y tal. ¿Y qué opinas de ese doble rasero que utilizan? A un diputado de Vox le echan del Congreso por llamar bruja a una parlamentaria del PSOE, pero en cambio a un diputado socialista no le echan del Parlamento Andaluz por llamar bruja también a una diputada de Vox. Bueno, eso es un clásico de la izquierda, ¿no? Que es la ley del embudo o el doble rasero. Efectivamente, o sea, lo que hagan ellos, pues lo hacen ellos y lo que hacen los demás, pues eres un facha, te tienes que ir del Parlamento o te hacen un escrache, el escrache es jarabe democrático, pero luego si me lo haces a mí te llevo a un tribunal a ver si te saco de paso un poco de dinero. Son una gentuza. Y entonces, pues, es que yo me acuerdo cuando en el Congreso había gente allí de peso, ¿no? Pues bueno, Guerra decía lo del Doberman y bueno, y no pasaba nada y pues son las reglas de, bueno, pues de un Parlamento vivo, ¿no? A mí tampoco me gusta que se insulten, pero quiero decir que hay cosas que, vamos, que es que tienen la piel muy fina, pero tienen la piel muy fina cuando les dices algo a ellos, pero luego por cualquier cosa, pues te echan ahí a sus sordas, o bien en un programa, o bien en Twitter, o bien en el Congreso, donde les venga bien. Bueno, o sea, ellos siempre van a ganar y lo que no hay es que dejarse, o sea, hay que resistir como sea, hay que pasar de los insultos, no pedir perdón, que es que estás todo el día pidiendo perdón porque has dicho que no sé qué, tiquismiquis, no, no, hay que empezar a darles con la misma vara, hay que perder un poquito el miedo sin faltar, sin insultar, porque ya sabes que no soy insultona ni faltona, pero, en fin, las cosas en su sitio, ¿no? Ya está bien aquí de poder decir alegremente que una persona es facha o que la otra no sé qué, esto ya se tiene que terminar, porque es que aquí los únicos, de verdad, que hablan con terroristas, que permiten homenajes, que se sientan con todo tipo de gente para que Sánchez siga cuatro, cinco, diez meses más en la Moncloa, aunque eso sea a base de destrozar el país, les da igual, o sea, eso es lo que tenemos que estar todo el día denunciando y no hacer, ay, pues bueno, vale, pues pido perdón, como hay tanta gente, ¿no?, en Twitter que se pasa el día pidiendo perdón porque resulta que ha dicho no sé qué frase, que es que si te lo ha escrito un negro ya, madre mía, te ha caído, bueno, cómo eres, racista, xenófoba, de todo, o sea, ya está bien, hombre, de verdad, es que hay que ser con esto, hay que empezar a ser, pues con las ideas muy claras y que se digan misa, pero misa cantada, que más ya son muy mayores, algarra. Sí, la verdad es que sí, cada día más, pero Carmen, esto es solo el principio, porque hablando de dobles raseros, ahora quieren modificar el código penal para, por ejemplo, despenalizar las ofensas y las injurias al rey o a los sentimientos religiosos, y en cambio meter en la cárcel a los que se manifiesten delante de una clínica abortista. Ya, ahora, hoy era patético ver cómo Sánchez intentaba hacerse una foto con el rey Felipe en La Palma, o sea, estaba ahí, que había, estaba ahí buscando, buscando, a ver si se podía poner al lado, en ese viaje de ida y vuelta, relámpago que ha hecho, para decir chorradas en la ONU, que se lo podía, podríamos haber evitado todo el CO2 que habrá emitido su gran avión para ir un momento, cuando muchos dirigentes han hecho un vídeo, para decir las cuatro mamonadas que tenía que decir, pero bueno, efectivamente, si es que es así, si es que es todo en la misma línea, o sea, un tío que se intenta hacer una foto como sea, con el jefe del Estado, a ver si sale más guapo, más bonito, a ver si le confunden, pues ahora, para darle gusto a los que le tienen que mantener en la Moncloa, si es que siempre es lo mismo, o sea, con este hombre siempre llegamos a la misma conclusión, ¿es capaz de hacer cualquier cosa para seguir en la Moncloa? Sí. ¿Es capaz de pactar lo que sea? Sí. Y va a hacer lo que sea. Va a hacer, vamos, es que da igual, da igual que sea el rey, que sea la iglesia, que sea, yo que sé, lo que sea, da igual, que para eso hay que criminalizar a unas mujeres que van a informar a otras que van a abortar, a lo mejor piensan que, no sé, que si les dan una información, pues pueden cambiar su teoría, o pueden, no sé, que pueden hacer otra cosa en la vida, ¿no?, con ese hijo que van a tener. Oye, no, eso no. Ahora, quemar fotos del rey, bueno, perdona, y saltarse las leyes que están impidiendo que la gente pueda estudiar español en Cataluña, o sea, todo eso no le preocupa. Es que tenemos que darnos cuenta de que este es un tío que solo le preocupa seguir en la Moncloa, cuanto más tiempo, mejor. Y todo lo demás le da igual, le da igual, le da igual, le da igual. Mira, hace algo por la luz, o sea, le notas algún, no sé, alguna empatía, eso que les gusta tanto ahora, alguna empatía con la gente. No, ninguna, ninguna. Va ahí a La Palma y le ves con empatía. Yo no, yo le veo un tío frío ahí con la cazadorilla vaquera y el pantaloncito estrecho, o sea, pero ¿qué me estás contando? O sea, es que esto nos queda, el tiempo que nos quede, esto es lo que vamos a estar viendo y es lo que hay que estar denunciando continuamente, continuamente. En el distrito lo tenemos muy claro y en otras cadenas también, en el radio, en Libertad Digital, porque hay que denunciar todo esto porque sabemos que lo hace única, no tiene escrúpulos, es solo para permanecer en la Moncloa. El tiempo que sea, le da igual y se tiene que cargar a ministros, a amigos, a los que le han llevado ahí, le da igual, le da igual, se va a cargar a todo el que le moleste y a los demás los tiene a todos pringados porque, vamos, Calviño y Escribá y Marlaska son los tres personajes que están haciendo un papelón de, vamos, de vergüenza ajena de vomitar y, sin embargo, pues ahí los tienes, haciéndole la ola para que siga en la Moncloa. Pues así estamos y lo que nos queda. Carmen Tomás, muchas gracias. A pelear. Como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Venga. Un saludo. Un buen programa. Gracias. Don Luis Magán.